¡Gracias! 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 Como dice en Tocabla Como dice en Tocabla Como dice en Brasil Como dice en Brasil Como dice en Brasil Segunda vez quizás en mí Tal vez cuando me ves Quizás en los dos Aún hay algo de amor Si alguna vez quizás en mí Quizás cuando me ves Quizás en los dos Aún hay algo de amor Si alguna vez quizás en mí Tal vez cuando me ves Quizás en los dos Aún hay algo de amor Si alguna vez no es de mí Quizás cuando me ves Quizás en los dos Aún hay algo de amor Aún hay algo de amor Quizás en los dos 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 Quizás en los dos